La democracia hondureña 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 Ajá, pero imaginen cuántos candidatos sabemos Entonces hasta lógico es verdad, uno reduce, más bien sería que los demás partidos igual hicieran la misma táctica para que no dejen chance a los demás partidos, porque si ahorita se han fijado, nos han bajado publicidad Entonces es un gasto para poner otros partidos, entonces es un gasto para poner otros partidos, ¿verdad? Porque hay que ser justo, ¿verdad? Cuando guiaccionando una pregunta, cuando 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 es un gastohería, cuando cuando no dejen si nos demande bathroom, cuando eliminar relatable, cuando fantastico, cuando , ¿verdad?" sido apartados y ahorita sí estamos ya sacando como que el ímpetu y dándonos a conocer como debemos hacerlo, como partidos que tienen gente que quiere hacer algo por esa nación, que tiene gente que quiere hacer algo por ese departamento y que va a hacer lo que tenga que hacer, como dice aquel señor, para hacerse notar, y es lo que está haciendo me ha parecido muy brillante la idea que tuvo la UDE de poner tres, aunque a veces como son muy grandes no caben en todos los postes pero sí es interesante, y compartimos también de que todo lo que venga a reducir costos y a llevar proyección debe ser como la norma para todos, porque no es posible que partidos como nosotros que tal vez hacemos un esfuerzo para gastar 10 mil empires en la pequeña publicidad que podemos hacer, un partido que está gastando millones, que ni siquiera las hace aquí en Honduras, sino en Guatemala cuando va a guindarla nos baje la nuestra no es justo, no es ético y realmente no es una muestra de buena voluntad Sí Ayani, cuénteme ¿ya había participado en política o primera vez? ¿Cómo es que sale? ¿Cómo es que me da el gusaje? ¿Cómo es que le da el gusaje? Ok, bueno Como política es mi primer vez ¿verdad? Como política pero como persona crítica he sido crítica creo que desde que nací porque gracias a Dios he tenido unos padres que a pesar de que ellos pertenecían a un partido tradicional siempre fueron críticos ¿verdad? De la realidad ellos nunca se dejaron dar a todos con el dedo como dice uno entonces gracias a eso crecí en un hogar muy crítico visionario y sí progresista ¿verdad? Entonces he tenido esa formación en mi casa a raíz del golpe de estado pues decidí ya incursionar en todos estos movimientos al inicio pues pertenecía al Frente Amplio ahí estuve con Andrés creo que por un año año y medio ahí compartimos buenas experiencias tengo un buen concepto tanto de Andrés como de los camaradas del FAPER por situaciones de la vida pues me hicieron una propuesta en UD y me quedé en UD y espero que ahí en este partido sea el partido en el cual yo vaya a morir ¿verdad? porque me han abierto las puertas no me han pedido dinero ¿verdad? me dijeron usted tiene mucha capacidad creemos en usted y nos gustaría que usted formara parte de la planilla de UD y en el caso suyo César ¿cómo que se le presenta esta oportunidad y le dicen para ni parece ya ¿verdad? pues pareció a Arjani yo vengo también de una familia de poetas y locos en familia hay gente que ha tenido siempre tendencia al progresismo a la izquierda y yo me pasé abstraído de la política por muchos años y es hasta 2008 cuando ya empiezo a meterme en esto me relaciono con Andrés en lo que es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos empiezo a hacer un trabajo ahí y luego viene la oportunidad de organizar PAPER y gracias a Andrés gracias a la oportunidad que se me dio de ser uno de los fundadores de este partido y dada la experiencia social que había tenido cuando trabajé tanto con la iglesia como con algunas otras ONG pensé bueno es la oportunidad de que la gente que hemos trabajado que conocemos la realidad salgamos y realmente vayamos a hacer la propuesta o sea nos lleven o no esa es la decisión de la gente pero nuestro deber es venir y decirle bueno aquí habemos personas que conocemos su realidad que hemos estado con ustedes sin pedir nada y que ahora lo único que queremos es que nos den la oportunidad de llegar y cambiar lo que se hace en este Congreso Nacional a favor de los bolsillos de algunos pocos para poder hacerlo por la dignidad de este pueblo hondureño mencionó la iglesia católica o iglesia católica fue sacerdote no, 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 no laico comprometido se le llama yo estuve con la pastoral juvenil arquidiocesana pertenecer entre a grupos juveniles desde muy joven desde 14 años tuve la oportunidad de ser coordinador arquidiocesano de pastoral juvenil y parte del Departamento Nacional de Juventud dentro de la iglesia católica así que a ellos les agradezco también mi formación y a la teología de la liberación les agradezco el haberme dado o creado y fortalecido este espíritu de luchar por las causas justas del pueblo recuerden que nos pueden enviar sus preguntas y comentarios a la dirección de WWW la tribuna TV y Johanna Bermúdez Ocampo ha escrito Francisco Milla Santos también ha escrito Edgar José Borjas ha escrito y saludos para Janice Ramos dice bueno ahí está mire o sea que la está siguiendo que bueno vamos a ver vamos a hablar un poco de las propuestas cuáles son las propuestas de Janice bueno dentro de las propuestas que tengo verdad como pertenezco al área de psicología un tema todavía tabú en Honduras uno de mis mis proyectos por decir el el fundamental verdad sería implementar lo que es la psicología a la parte educativa aquí nadie habla de esa parte como que todo mundo tiene miedo de que de la parte psicológica verdad del ser humano y es algo muy fundamental la psicología abarca tantos aspectos que si realmente los gobiernos se dieran cuenta de la importancia que es tener una preparación psicológica en el ser humano créame que Honduras sería otro país el 80% de los habitantes de Honduras tienen un problema psicológico ya sea por ansiedad estrés o algún trastorno pero el 80% de la población hondureña tiene un trastorno tiene algún problema debido a esto pues decidí hacer este proyecto verdad que sería de llegar yo al congreso sería mi primer proyecto ley el cual propondría sería implementar lo que es la psicología en la parte educativa y en la parte de salud no todos los centros de salud cuentan con un psicólogo y por decir los colegios escuelas ni tal vez serán los privados que tengan algún psicólogo pero los públicos no tienen ningún psicólogo y si hay pues discúlpenme pero no me he dado cuenta este ese sería mi proyecto mi máximo proyecto mi mejor aspiración verdad que quisiera también tengo lo que son los clubes de oro que son van incluyendo las personas de tercera edad de tercera edad se habla mucho pero se hace poco verdad hay secretarías de la tercera edad organizaciones de tercera edad y no sé qué más pero realmente no llegan a la parte que realmente la persona de tercera edad necesita verdad no solo porque sea tercera edad la persona no va a necesitar digamos que distraerse tener un rato de lectura un rato de diversión mi proyecto van orientados a permitirle a las personas de tercera edad tener la oportunidad de pertenecer a una a un club que se llama club de oro en el cual habrá una biblioteca habrá música libros diversión atención psicológica médica social para que las personas de tercera edad también se sientan protegidas porque todo mundo protege al niño pero quien protege al anciano verdad todo mundo hace guarderías pero quien hace un club para personas de la tercera edad hasta ahora no he visto alguno verdad también tengo lo que son las microempresas que son microempresas que van a ir orientadas a la parte productiva del producto nacional verdad lo que son rosquías dulces hecho en Honduras lo que Honduras realmente produce verdad porque no es no es posible que nosotros vengamos y estemos haciendo otras cosas que no se hacen porque no empezar con lo que nosotros realmente hacemos verdad darnos a conocer realmente como hacemos y esto pues va a estar incluyendo a todo mundo yo no tengo lo típico que es no solo para las madres solteras y los padres solteros quien les da de comer igual tienen hambre verdad hay las familias organizadas que tienen una mamá y un papá quien les da de comer las voy a dejar solo porque sean familia organizada aquí va a ser parejo para toda la gente y los proyectos de agua verdad que son fundamental me ha tocado trabajar dentro de mi partido es el sector 4 la zona del divino paraíso todo eso hasta arriba y me he dado cuenta de la necesidad que tiene la gente de agua y fíjese que en ese sector hay venas de agua lo que pasa que a nadie le conviene pues no le conviene hacer pozos porque ya los señores que venden agua ya no van a tener ese dinero entonces parte de mi proyecto va a ser perforar pozos en ese sector para que la gente tenga como agenciarse el agua el agua en esos sectores dependiendo de la palimentada verdad del anillo hacia arriba depende cuanto va a costar empieza desde 100, 200 hasta 1500 lempiras una familia de esa zona se imagina 1500 lempiras en esa zona es exagerado dentro de mis proyectos están esos si que bien interesante entonces cuáles son sus propuestas a propósito le iba a preguntar a Janine que casilla va pero veo que está bien identificada en la 23 casilla cuénteme casilla 149 su propuesta bueno dentro de las propuestas nuestras hemos tratado de incluir los ejes transversales que tiene la propuesta de gobierno de nuestro candidato presidencial que son trabajo seguridad humana y diálogo nosotros vamos más dentro de lo que es la seguridad humana que está integral y estamos más enfocados a lo que es la educación y una educación integral y tratar de erradicar lo que es la exerción escolar tenemos te contaba anteriormente antes de empezar eso que tuve la oportunidad de estar en un proyecto hace algunos años que se llamaba biblioteca de la calle era un proyecto y el que ahora queremos impulsar es para llegar a los jóvenes a los niños para dar la motivación de la escuela de ir a la escuela y enseñar el por qué ir a la escuela y terminar una educación en todos sus niveles es muy importante para lo que para lo que es la vida de la persona incluso para aspirar a vivir con una con una mayor dignidad a la que actualmente se vive y nosotros estamos muy metidos en lo que es el arte y la cultura Francisco Morazán es uno de los departamentos más ricos culturalmente nosotros tenemos en Francisco Morazán garífunas tenemos misquitos y tenemos pueblos lencas es increíble que cuando hablemos de huancascos o cuando hablamos de romerías la gente solo diga en Lempira hay romerías no, aquí tenemos una cerquita entre Lepaterique y Ojojones se hace en enero si no me equivoco entre el 19 y el 20 se van por el activo camino de herradura desde Lepaterique a Ojojones y se hace una gran fiesta entonces ¿por qué no promover eso? ahorita hablaba ya ni de las rosquías conocemos a Sabana Grande solamente por rosquías pero Sabana Grande es un pueblo de grandes pintores Sabana Grande es un pueblo de poetas Sabana Grande es un pueblo de intelectuales está bien hay que ir a comprar las rosquías de Sabana Grande pero hay que conocer que Sabana Grande en cultura es inmensa también tenemos cedros tenemos abandonados la primera gasolinera se puso en cedros entonces tenemos tantas cosas tanta riqueza cultural en lo que es Francisco Morazán que no la hemos sabido explotar y saben lo que significa explotar la cultura y el arte dentro de un municipio dentro de un departamento riqueza porque eso crearía turismo interno igual que el internacional y eso y eso crea beneficio crea crecimiento crea consumo entonces tenemos que empezar a pensar que nuestro municipio que nuestro departamento tiene que empezar a sacar todas esas cosas que tiene ¿cuántos cantantes tenemos aquí que solamente bueno pasamos por el parque central todos los días hay una persona tocando instrumentos de distintas formas tenemos grupos andinos que tocan ahí y es un hondureño pero no les damos el aporte para que ellos tengan un espacio en donde puedan desarrollarse y nosotros valorar lo que es esa cultura bien arte y cultura arte y cultura platicaba con un amigo que estaba aspirando a una diputación y me dice mira esto no es cacha está participando en primer lugar me mencionaba que está enjaranado hasta la cronía con más de medio millón y en campaña y hombre y ahora para viene lo mejor del bombardero político yo le pregunto a Yanni es cacha es cacha esto de participar no fíjese que no yo igual yo decía no yo miraba todo fácil los candidatos que salían en la foto y que se reían y que no sé qué mire le pasan unas cosas a uno que olvídese es una tarea muy arda verdad como persona me enriquece me enriquece créame que sí me siento de esta campaña voy a sacar mucho conocimiento voy a tener mucha riqueza olvídese para mí ha sido una experiencia que nunca la voy a olvidar sí sí me dijo a Yanni moriré dándome a entender que hay UD para rato claro o yo pregunto ahora usted alguien dijo que FAPER es un partido de maletín como dando a entender de que ya se fue este periodo y ya no hay FAPER en el siguiente periodo cuéntenme las expectativas de FAPER cómo está eso FAPER es un partido político creado para obtener el poder es un partido con visión para contribuir al desarrollo de este país para ser una verdadera para ser una verdadera oposición a todos los partidos que tengan el poder no importa puede ser lo mismo pero nosotros estamos creados y mentalizados que en tres periodos presidenciales vamos a cambiar este país así que no sabemos si va a ser en el que viene o va a ser después pero téngalo claro nosotros estamos creados para que vinimos y fuimos creados para quedarnos y para ser en el futuro el partido más grande de este país o sea que así les responde a eso que lo entasían nosotros no tenemos que responderle a nadie más que con trabajo y en las urnas vamos a responder y a demostrar que somos un partido grande y que somos un partido que si hay algo de lo que no se nos puede detallar es de corruptos no como aquellos que se llaman anticorrupción y están llenos de personas que son muy cuestionables perfecto bien estamos con nuestros invitados una vez más Arjani Ramos Flores aspirante a diputada por el partido Unificación Democrática de Honduras UD y también está con nosotros César Barraza Luna aspirante a diputado por el partido Frente Amplio en Resistencia PAPER bien vamos a ver por qué votar por Arjani ya la sala de la despedida ok bien votar por mí es votar por un cambio por el cambio real que haré en el Congreso verdad hay que tomarnos esa frase que la han tomado mal haré lo que tengan que hacer porque en ese Congreso no se ha hecho nada de lo que realmente tiene que hacerse me siento capacitada soy honesta y sé lo que voy a hacer verdad y a las pruebas me remito como digo si yo en el momento que no le rinda al partido o al pueblo el pueblo puede tomar la decisión de decir no Arjani no está cumpliendo con las expectativas que nosotros teníamos y yo pongo mi cargo a la disposición del pueblo por eso les pido que voten por mí ¿por qué votar por Barra Saluna? porque votar por mí es votar por el barrio por la colonia por los niños por los jóvenes por todos esos artistas que están ahí abandonados que no que están siendo apartados y que no les tengo un espacio porque votar por mí es votar por las ideas de un partido que ha sido creado para luchar por el pueblo y por la dignidad de este bien hoy hemos hablado sobre el tema las posibilidades que tienen los partidos pequeños el que ya quedó claro ¿verdad? en desarrollo así es bien perfecto en la tribuna TV les hemos dado espacio a ellos también al igual que muchos compañeros de UD y muchos compañeros de Barraza FAPER así que también aquí les damos ese espacio que ellos se merecen tomando en cuenta que hay alrededor más de dos mil aspirantes a a diputados que están participando en esta contienda electoral bueno las conocieron son dos propuestas nuevas ya saben sus ideas saben que es lo que van a ir a emocionar en caso de que salgan electos el voto popular y ustedes ya nos conocieron buenos días y será hasta la próxima que pasen un feliz fin de semana y que Dios les bendiga ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre con un gran despliegue humano y técnico el profesional equipo de diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria de la patria y la Jinas quien se enteren como el consenso en la patria el compromiso de la patria